Mi bella gente, les quiero contar que ya estoy en la habitación Como saben, es la serie de videos que les ando haciendo Pero el día de hoy les voy a estar haciendo un video de una comunidad Que me llama la atención, mucho, mucho Y pues bueno, allá está esa vista súper bonita Y mis cosas ya están en la cámara Les quiero contar A ver, voy a poner un celular por aquí Les quiero contar que el día de hoy voy a estar probando los gauchitos Efectivamente, me los han mencionado tanto, tanto Y hoy que tengo la oportunidad de probarlos dije ¡Vámonos! ¡Vamos a pedirlos! Les quiero decir Yo quería salir a comprarlos Porque me gusta como que tienen como un carretoncito bien bonito El color rojo y dice gauchitos Entonces me llama la atención Pero resulta que aquí hay uno cerca Pero como a unas 5 o 6 cuadras aproximadamente De donde me estoy quedando Y el detalle fue que el Uber que me trajo Del aeropuerto para acá Me dice ¿Por qué esa zona? Y yo Pues considero que es una zona bien Entonces me dice Le voy a decir la verdad No vaya a andar muy tarde en la calle Porque así me lo dijo Lo van a dejar Hasta sin zapatos Sin celular Sin todo Y yo No me indica eso Yo quería salir efectivamente Pero en realidad Está bien Yo no conozco la zona Entonces me voy a quedar acá Por la noche Voy a estar como dicen Juiciosa Entonces Por ese motivo Es que me pedí mejor los gauchitos Y ya van a venir Y pues lo vamos a comer Ustedes y yo Por aquí En la habitación Estoy súper contenta Porque en realidad Tengo ya la curiosidad De ver cómo son A qué saben Y todo Y pues Dejen su bonito like Estoy nerviosa Todavía estoy nerviosa Porque no puedo creer Que viajé en avión A Guatemala Se siente muy, muy bonito Es otro sueño Otro logro cumplido Y Ay Dios Se siente muy bonito Y bueno Les quiero contar Que por ejemplo Acá Tengo Los gauchitos Me costaron 94 Quexales ¿Por qué? Porque son dos combos El combo De súper gauchito Vean También pueden ver Que también Están cobrando 16 Quexales De El costo de envío Entonces por eso Ese es el total Y ¿Saben algo? Porque también Siento que a veces Me facilitó Pedir los gauchitos Porque en la aplicación De Uber También está Uber Eats Y yo ¡Ah! ¡Qué chivo! Entonces Mimia King Esperando gauchitos ¡Woohoo! En un momento que Ya bajé Porque estoy en el Piso número 10 Ya estoy Hasta el Piso 1 Porque ya viene El pedido De mis gauchitos Oiganme Cuando yo estaba Pidiendo eso Me entró la curiosidad ¿Qué es un gauchito? Yo No estoy No estoy segura De lo que es ¿A qué sabe? Entonces Ustedes Coméntenme ¿Qué es un gauchito? ¿Ya lo comieron? ¿A qué sabe? Si hay de diferentes De cómo lo hacen O si solamente Es que Que De carne Por ejemplo Un ejemplo O si se puede hacer de más Y así Estoy a la espera del gauchito ¡Yay! Mi gauchito Baby Qué amistos Vámonos 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 ¿Será que me voy a llenar con esto? Espero que sí Ya estoy en la habitación Mi bella gente Les quiero comentar Que la luz acá No es muy fuerte Entonces cuesta Que se vea Como un poquito Mejor Más Clarito El video Pero bueno Les quiero decir Que tengo Mucha conocida De esto Me encanta El empaque Sencillito Bonito ¡Ay! Es un beijito Dicen Los gauchitos Me gusta Me gusta Igual Aquí Vean Aquí Trae Que la bolsita Se puede Botar Sin problema A ver Chispas Chispas Los gauchitos Son como Una hamburguesa Trae papitas Trae papitas Para poder probar Sabe Sabe bien Lo han hecho Como que si es un dulce O no sé O no sé si De hace Si lo habían hecho Así Pero venía Como En serio Los gauchitos Definitivamente Es una Hamburguesa Vamos a ver Trae El respectivo Pan Este trae Como que es un Como que huevo Trae queso De De Este quesito Para sandwiches Para Hamburguesa Para todo Queso ¿Cómo le llaman? Queso amarillo Queso Queso Tipo americano Y bueno Acá Trae Carne Y se ve que trae Como chinchurri Y Ya Más pan Está bien Está bien Pero huele bien No lo voy a negar Huele Muy bien Me gusta Me gusta Vamos a meter esto aquí Aquí voy A ver Que tal Saben los gauchitos Ah Mmm Mmm Nunca Había probado Una carne con chinchurri Y huevo A la vez Está rica No Yo creo que Está muy rica Está muy rica Ya hemos ido Agregando las papitas Y ya les voy a contar Que tal todo el final Vamos a comer Me pedí esto Que es una es una soda sabor a uva y les cuento que esta soda es una soda claro está carbonatada y es de acá de guatemala entonces por ese motivo también la pedí provecho 15 minutos más tarde muy bien gente les quiero contar que ya comí estaba súper súper rico ese gauchito me costó para que me llegara pero porque está súper lejos de donde lo traían entonces por ese motivo dije no no voy a pedir otro porque si le costó al muchacho llegar por todo lo del tráfico y así les quiero decir que en realidad yo cuando lo pedí y sentí que estaba caro me costó alrededor de 12 dólares y moneditas por los dos entonces yo está bien vamos a ver si vale la pena y si valió la pena de verdad que está súper súper rico y volvería a probarlos si lo volveré a probar y sobre todo es que yo creo que me como dos porque me quedé con ganas de seguir comiendo gauchito y bueno esta soda les quiero decir que estuve averiguando y en realidad resulta que es estadounidense sin embargo prácticamente ya viene siendo de guatemala porque desde que la década de los 40 es que esto está en guatemala entonces guatemala prácticamente ya lo hizo suyo y por eso esto jamás se ha dejado de vender me gusta sabe ahorita súper rica pero bueno mi gente hasta aquí les dejo el videito y si ustedes conocen alguna otra comidita así callejera se le podría llamar le llamamos comida callejera no sé cómo le llaman acá porque los los gauchitos los tienen en carretoncitos y así entonces no sé si así le llaman pero si le llaman así que bueno y si no díganme cómo le llaman porque tampoco quiero ponerle un nombre yo que que no es así y si conocen alguna alguna comida más dejándolo en los comentarios para yo a la próxima comer y disfrutar puedes dejar tu bonito like y recuerda que estoy haciendo la serie de videos acá en guatemala para que estés súper pendiente de los que se vienen chau